¡Hola amores! ¿Cómo están? Estoy aquí, vine a comprar cosas para mis disfraces de Halloween, estoy con Fran Y hay demasiadas cosas muy divertidas, se las voy a mostrar todas Ya empecé un disfraz de Pennywise, entonces venimos a ver si pudiéramos conseguir algo de Pennywise Y en verdad hay demasiadas cosas, esto está súper lleno La música está bien alta, no sé si me pueden escuchar, pero por ahora llevo estos dos Miren, como de Chucky, mujer, me gusta bastante Y también tengo también este, de mujer, hombre, lobo Estoy buscando un sombrero de Maléfica, pero parece que se acabaron Y pues, estamos buscando cosas para el de Pennywise Ok, creo que me voy a comprar estos, creo que le van bien a Pennywise Miren cuántos lentes, oh my God Miren, caminante blanco, de Game of Thrones Y estos supuestamente son los zombies de The Walking Dead Wow Miren ese Iron Man O sea, saben lo pesado y caro que debe estar eso Me da nervio que si hay puesto, siento que va a romper eso Y ahí hay un frango Imagínense despertar Con eso al lado de su cama Se imagina Uy, qué creepy Holy shit, 400 dólares Amigo, estás muy caro para lo peor que eres Hola ¿Cómo estás, señor caballo? Ya encontré mi sombrero favorito para toda la vida No solo para Halloween Miren Wow Oh my God ¿Qué es eso? Holy shit No puedo con esto Wow, me gusta Quédatelo, haz directo con eso Sí, no sé Pero te van a ir a Facebook No sé O no Bueno, ya nos fuimos al lugar de ropa de Halloween Y al final no me compré ni el de Chucky Ni el de Lobo Porque no me quedaban bien O sea, no me quedaban, me entró bien Pero me quedaba muy grande El otro me quedaba un poco apretado Y no me gustaba como se veía Pero me compré algo para hacer de Katrina Que yo sé que viene el Día de los Muertos El primero de noviembre Y pues como Tengo muchos señores médicos No sé que les va a gustar Y a mí yo siempre he querido hacer una Katrina Así que estoy ansiosa por hacerlo Y vamos a ver si grabo el tutorial de maquillaje y todo Y ahorita mismo estamos en cine En VIP Esperando que sea la hora de nuestra película Vamos a ver Maléfica 2 ¿Tienes algo que decir? Espero que esté buena La primera estaba buena Así que esta debe estar buena también Tengo hambre Tres horas después Ya salimos del cine Me gustó la película Me gusta mucho La Maléfica La 1 y la 12 No la han visto Veanla Se las recomiendo Está buena Y pues Ahora vamos a dar regreso a la casa Aunque aquí se va a pasar por un supermercado Oh my god Odio que hagan esto en los centros comerciales Que pausen la escalera de bajada Lo odio ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está ahora la gente En vez de estar subiendo Está bajando ¿Por qué coño lo pagan? Que asco Está puerco Bueno Estamos en el super Y vinimos a comprar cosas para la semana No hay huevos Como voy a hacer dieta Necesito comer huevos Y mucha proteína Sin grasa Así que También vine a comprar unas toallitas desmaquillantes ¿Ok? Porque eso no O sea Eso no hay que usarlo Solo eso ¿Ok? Tienes que usar las toallitas desmaquillantes Y después más cosas Para limpiarte bien la cara Pero Para mí lo primero Es las toallitas desmaquillantes Siempre Amores Llegué a casa Y estoy algo cansada Y aquí no me dejas en paz Ni siquiera grabar ¿Verdad? Tú no me dejas en paz Maldito el momento En el que este chiquillito Se aprendió a subir a la cama Ya nadie lo baja O sea Lo bajo y se sube ocho veces ¿Verdad? Porque eres un conejo saltarín Entonces ya no se puede dejar nada En la cama Porque este chiquillito Sube y sube Y sube Y poder destrozar Lo que sea que esté ahí Miren O sea No me dejas en paz No me dejas en paz No me dejas en paz Quieto Ya Ya Quiero usar mis manos Por favor Te voy a morder duro Te voy a morder duro Si sigues molestando Espero que les haya gustado mucho Este vlog Amores Me apoyarían mucho Si me regalan un like En el video Y si lo comparten Y también recuerden Activar las notificaciones Para que YouTube Les avise cada vez Que subo un nuevo video Y espero que les guste mucho Mi frase de Halloween Que voy a hacer Pronto se los muestro Y los amo mucho Bye bye Mártene Suscríbanse Suscríbanse ¡Suscríbanse!